10 de mayo. Reflexión, motivos. Cuando Jesús fue condenado como traidor y sentenciado a muerte de crucifixión, sus discípulos salieron corriendo del área. Pedro, el líder de los doce, negó a Jesús tres veces y no se le vio por ninguna parte en el Gólgota. Sabemos que el discípulo Juan se hallaba atisbado en algún lugar de entre la multitud, puesto que Jesús lo llamó desde la cruz. Pero aparentemente la única gente que realmente permaneció al lado de Jesús hasta el amargo final fueron María, su madre María, la hermana de esta y María Magdalena, quien si no era una prostituta reformada, había sido poseída por demonios. María estaba ahí porque, bueno, ¿qué madre no estaría presente mientras su amado hijo moría? Es imposible imaginar a María lejos de ahí. ¿Por qué estaba la hermana de María? Resulta algo desconcertante. Pudo haber estado presente debido a su devoción a Jesús. Pero es igual de razonable suponer que estaba presente debido a la devoción por su hermana. Nunca sabremos sus motivos a este lado del cielo. Los motivos de María Magdalena, por otro lado, son totalmente claros. Estaba ahí porque amaba a Jesús total, completa y apasionadamente. Lo amaba tanto que no podía soportar estar separada de él, incluso volviendo luego a su tumba. El comportamiento de alguna gente no tiene sentido para nosotros. Meneamos nuestra cabeza ante sus acciones. Preguntándonos qué lo ha poseído para comportarse de ese modo. ¿En qué lo hace? Sí. Sin embargo, pudiéramos penetrar en su cabeza y comprender plenamente sus motivos. Aprenderíamos que la mayoría de la gente no actúa meramente por capricho. Lo hace de una manera consistente con sus premisas operativas. La premisa operativa de María era el amor. ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es para mí la cosa más importante del mundo? Mis acciones son consistentes con mis creencias.